Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, a nombre de la decimoquinta legislatura, los saludamos con afecto. Magistrado Presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, bienvenido nuevamente a esta su casa. Licenciado José Reyes Baeza, Director General del INSTE en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nuevamente bienvenido. Compañeras y compañeros, diputados y diputadas integrantes de esta decimoquinta legislatura, quintanarroenses todos, hoy tengo la responsabilidad de representar al Poder Legislativo en este trascendental acto republicano donde el Ejecutivo Estatal ha entregado su primer informe del ejercicio de gobierno que por mandato ciudadano asumió aquí mismo en esta tribuna ciudadana. El mensaje que a continuación daré contiene lo que esta soberanía emanada del voto popular ve, reflexiona y considera como logros y retos del gobierno estatal. Pero también hablaremos de lo que los quintanarruenses el pasado 5 de junio plantearon cuando mayoritariamente votaron por un cambio en la manera de ejercer el servicio público. Los datos, cifras y acciones de este gobierno las revisaremos con profundidad, puntualmente y de forma responsable, cuando uno a uno los titulares del Gabinete Legal y Ampliado comparezcan ante esta soberanía en la glosa del informe. Pueden estar seguros los ciudadanos que cumpliremos cabalmente con nuestra función de revisar el trabajo de los servidores públicos en este primer año de gobierno. El 5 de junio de 2016, los ciudadanos emitieron con su voto un mandato claro, instruyeron a sus gobernantes electos a ser honestos, transparentes y a que rindan cuentas. Los ciudadanos demandaron un cambio ético y de conciencia al gobernar, no sólo un cambio de nombre, de partido o de grupo político. El anhelo fue y sigue siendo mucho más alto, mucho más justo. Ciudadano gobernador, Carlos Manuel Joaquín González, usted representa ese ideal de cambio, en usted se depositó ese anhelo de cientos de miles de quintanarruenses. Sin embargo, el cambio en nuestro Estado no puede ni debe ser responsabilidad de un solo hombre o de un solo poder. ni cosa de un solo año. Y es aquí donde el Poder Legislativo, este Congreso de todos, ha entendido su papel de ser parte activa del cambio, de asumir con dignidad la representación popular, de centrar en elevar las exigencias históricas de los ciudadanos y de sacar la actividad legislativa de una caja opaca e inaccesible para el común de los ciudadanos, elevarla a una transparente caja de cristal, donde por naturaleza la labor pública merece estar y donde el debate y los acuerdos deben darse con los ciudadanos y de cara a los ciudadanos. Vivimos en Quintana Roo un hecho histórico de una relación de respeto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ambos poderes poseen vocaciones distintas de servicio a la ciudadanía, pero complementarias para impulsar el desarrollo de Quintana Roo. Si bien nacemos del mismo ejercicio democrático y del mismo anhelo de cambio, cada poder tiene entre sus facultades y atribuciones son responsabilidades perfectamente definidas que en algunos casos se complementan y que en otros son de franca vigilancia de que las cosas se hagan bien. Hoy no hay sumisión ni confrontación, hoy hay coordinación, hoy somos aliados por el bien de Quintana Roo. Los tiempos donde el Legislativo era el brazo ejecutor del señor Gobernador han quedado atrás. Donde el Legislativo era cómplice para dañar a Quintana Roo han quedado atrás. Y por el bien de Quintana Roo nunca más deben de regresar. Reconozco la voluntad de construir de todos y cada uno de los 25 diputados y diputadas que integramos esta decimoquinta legislatura. Los avances no hubieran sido posibles si no hubieran aprobado los diversos acuerdos que hemos tomado. Como aliados del Poder Ejecutivo rompimos el vindaje de impunidad que la anterior legislatura y el desgobernador confeccionaron para cuidarse las espaldas. También hemos sido aliados para tomar lo que consideramos la decisión más importante de este primer año de gobierno. Haber refinanciado la deuda pública. Este refinanciamiento le dio viabilidad al gobierno. Evitó la parálisis operativa y permitió estabilizar a un barco que francamente estaba al borde del naufragio. Otros aspectos que se reconocen de su gobierno son los esfuerzos por hacer de la transparencia y la rendición de cuentas el pilar ético y moral sobre el cual se fundan las acciones de su administración. El manejo de la deuda, los gastos en comunicación social y los viáticos de los servidores públicos son un claro ejemplo. Hoy, en Quintana Roo, podemos decir con certeza que se respeta la libertad de expresión. Se es abierto ante la crítica y tiene nuestro reconocimiento este gobierno por hacer todo lo que está en sus manos para llevar ante la justicia a quienes abusaron de sus cargos públicos, a quienes dañaron el patrimonio del Estado. Sabemos que tarde o temprano todos, todos se enfrentarán la misma suerte que el preso de Panamá. Quintana Roo no es ajeno Quintana Roo no es ajeno a la ola de violencia nunca antes registrada en el país y por nuestro potencial económico por nuestra vocación turística nos debe de importar y ocupar a todos a las autoridades y a los ciudadanos. Estamos seguros que así como fuimos capaces de desmantelar las redes de corrupción del anterior gobierno de echar abajo el paquete de impunidad estoy seguro que los tres poderes del Estado junto con la sociedad civil organizada podremos contener y dar marcha atrás a la delincuencia. En nuestro Estado se han tomado decisiones fundamentales que han puesto la casa en orden y que este gran barco llamado Quintana Roo que estuvo a punto del naufragio ha sido reparado. A partir de ahora ya ningún servidor público emanado del cambio emanado de la alternancia incluido nosotros los diputados podremos justificar la falta de resultados echando culpa a los que se fueron. Ciudadano gobernador estamos conscientes que la expectativa que generó este cambio aún no se satisface. El reto de los poderes aquí representados será cumplirle a los quintanarruenses. Vayamos de frente llevará tiempo pero juntos lo lograremos. ¡Que viva Quintana Roo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!